Esto sucedió en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Un hombre de 80 años sufrió el robo de su bicicleta. La había dejado estacionada fuera de una tienda donde acababa de ir. La bici era el único medio con el que generaba ingresos. Por ello, la tienda se solidarizó con el abuelito y le regaló una bici nueva. Este caso se hizo viral en redes. Al regresar del corte tendremos más información. Buenas acciones, mexicanos, buenos. ¿Qué tal la cara del señor? Súper conmovedor. Tendremos más información aquí en Imagen Noticias con Francisco C.